¿Qué tal gente del stream? Muy buenas, bienvenidos a todos, no puedo poner tweets, ¿ha caído Twitter? ¡Qué rápido! ¡Pumá! ¡Al nuestro líder! He venido... He venido a un min que me ha visto el Edu y tal Y he encontrado a... Me ha ido electricidad en mis misiones y me encontró al Amador en... Yo no he visto nada, pero no por nada, sino porque estaba configurando todavía el stream y no me he enterado, pero no por otra cosa Yo estaba por... a la médica Uy, uy, a la médica se puede ir desde mi ciudad Yo creo que se ha metido por alcantarilla Acá, cerillazo tú Por comarca Ya, pues vamos a elegir, ¿no? Ya, así que en primeras ya me acusan, chico que estoy Yo es que en esta no me he enterado, luego me tomas caña, pero es que ahora no me he enterado Ninja... Ninja por alcantarilla, bro ¿Qué acusó? ¿Por qué? Ya está esta voz Pero si de la médica no hay troncilla para Admi No, 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 no hay Que no conecta Que no, que no, que no lo he dicho irónico, que es verdad Ah, vale Vale, ya estoy muteado Vamos a la zona oscura, pero es que tengo tres... tres putas misiones No, cuatro tengo O sea, creo que es la primera vez, la segunda vez que me salen cuatro misiones aquí Vamos a ver una cosa En esta partida voy un poco de lado, ¿eh? No me estoy enterando porque estoy medio poniendo las cosas Twitter no funciona Así que no me estoy enterando de mucho Ninja ¿Qué tal, valenta y buenas? ¿Qué tal, valenta y buenas? Del Drifan, no lo había fijado Estaba en... estaba en cámaras, el sitio de siempre de Geather No digo nada, o sea, es el sitio de allí Que me he quedado encerrado justo al lado de electricidad Donde está... donde tienes que alinear El motor Sí, el motor Cuando he salido he ido a cámaras y estaba ahí Básicamente Muy bien Yo acabo de ver a Diego en Admin Yo en Ninja, eléctrico Yo estaba con Germán ¿Dónde has dicho tú, Angelito, que no te ha oído? No tengo Gemma ¿Coms? Vale Es que a ver, los que están en electricidad un poco sospechosos porque puedes irte muy rápido, ¿sabes? ¿Quiénes son los que estaban en electricidad? ¿Ninja y quién? Y yo ¿Qué le dices? No, estábamos en cámara, entrando en cámara Ah, estábamos en cámara, no te lo sé a dónde estás Que yo estaba al... antes de que pusieran el cuerpo, estaba en cámaras con Germán Estaba entrando en cámaras ¿Por dónde ibas? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo Mentira, mentira, estaba allá abajo ¡Ojo! ¡Vaya cazador! ¿A quién me he cruzado yo hace un minuto en cafetería? ¿Al naranja? Ah, ¿en cafetería? A mí no Sí Yo estaba en navegación Me he cruzado a alguien viniendo desde cafetería, que yo iba hacia sala médica y él venía desde por allí Bueno, espérate, espérate He visto un color, pero no sé si era el amarillo, ahora que me acuerdo O sea, que he votado un poco así rápido, pero... Bueno, entonces, ¿a quién estáis funando? Grincho ¡A mí! ¡Qué obsesión tenéis conmigo, eh! ¡No, pero yo sí creo! ¡Venga! ¡Caldigos! Voy a seguir hasta la muerte Vale, voy a hacer una promoción por Instagram, ya que no puedo por Twitter ¿Qué tal gente es de Instagram? No suelo poner nada, pero estoy jugando a la Among Us con coleguitas Así que, bueno, si queréis pasaros Twitch.tv barra queire Vamos a poner aquí Twitch Estoy más afk esta partida, chaval .tv barra Estoy full afk Terriblemente afk Ahora, ya está Bueno, voy a ayudar a mis compañeros de... Del lado bueno Y la siguiente partida estoy on fire ya Y ya está, ya hemos acabado El angelito entrando en cámaras El Alex a la izquierda ¡Nos han cerrado el angelito! ¡Ojo! ¡Si lo he visto entrar! Ah, no, está aquí Vale, qué susto Está haciendo esta misión Esta misión normalmente no se fakea, eh Esa misión es raro Porque no suele salir Y el Alex estaba aquí a la izquierda Haciendo el simón ¡Uh! ¡Uh! No veo nada Bueno, no he visto realmente lo que he reportado Porque estábamos full oscuridad Estaba, sé que estaba Alex a la izquierda Haciendo el simondice Y yo me he encontrado el cadáver Yendo hacia abajo En la sala del reactor Justo antes de entrar Y conmigo en cámaras Estaban Diego Angelito Y no sé quién era el otro Yo Vale Así que uno de los que estábamos ahí es Pero Alex no es Lo que puedo decir es que Hace Es muy probable que no sea Porque Cuando habéis hecho el reactor meltdown Nos hemos ido hacia abajo los dos Hemos pasado reactor Y yo me he metido en electrical O sea que tenéis que ser De los otros cuatro que estabais ahí arriba Uno seguro Y dos probablemente Pues Entonces yo creo que eso Angelito O Germán Porque Alex estaba haciendo el Escucha Vamos a ver O sea Esto es que ante la duda es Angelito ¿no? No, no He dicho Porque estás tan en la defensiva tío Porque siempre me ha dicho lo mismo No, no He dicho He dicho Alex no es Porque está haciendo Y además sé que le he cortado El simondice Si los otros dos estaban en electrical Quedamos Tú Germán o yo Yo sé que yo no soy Angelito o Germán Es lo que he dicho nada más Pero puedes hacer la típica de matar y reportar también Por supuesto Por supuesto Yo también soy sospechoso claro Pero no O sea que Perdón Voy a matizarlo porque veo que sois muy exquisitos hoy ¿Puede ser Angelito o Germán o yo? Yo votaría por la Yo votaría Angelito porque se ha saltado la defensiva que flipas tío Pero porque me hacéis siempre lo mismo Porque siempre es el asesino hijoputa Y el ninja era seguro ¿no? Yo creo que sí Es que llevan toda la partida matando muy muy lento Vamos a ver, escucha una cosa A ver, a ver, te escuchamos Un momento, tengo una pregunta Primo 1 y Primo 2 son Angelito y Diego ¿no? No, Alex y Diego Vale, pues voy a hacer una cosa ¿vale? Escucha, tenemos que votar a alguien, Ángel Convénceme de que es Germán Ángel porque si no te voto a ti Pero tienes 12 segundos O sea, yo estaba llegando a eléctrico Y digo, iba por detrás mía Justo ahí está el asesino El cadáver AC, ¿a quién votamos? Ya Yo he equipado porque nos quedan muy pocas emisiones Si solo queda uno, no le da ¿Eh? Es que he pegado yo también ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha salido? Una vez, maldado Claro, Amador, la liao ¿Qué? Primo, primo 2, primo 2 es Alex Primo 1 soy yo ¿Pero por qué me pones primo en...? Vale, tranquilo Me pego en tu puta madre Primo 1 Tú, pero pon... Si quieres ponerlo, al menos pon Alex Primo 2 No pongas eso, tío Primo 2 Vale, primo 2 es Alex, ¿no? Vale Y Primo 1 es Diego, ¿no? Y yo soy Primo 1 Ángel, pon asesino en serie Y le cambia el nombre, tío Y el Diego le mola Yo soy Primo 1 Ah, hay que estirlo acá Ahí, perfecto También te digo que os podéis aprender los nombres, que tampoco son complicados, eh Sí, la verdad, tampoco Pero, ¿qué hace? Nada, vamos a callarnos, vamos a callarnos Me aburro, tío Tío, escúchame, no, no mata a nadie, ninja, tío No mata a nadie, tío No mata a nadie, desgraciado Tío, estamos, estamos en electricidad Que no me interés, me interés después Arreglan en electricidad, voy a decir Bueno, hay alguien aquí, nadie me matará Acabamos de arreglar La electricidad No habrá nadie aquí Vaya Me rajan el huello Te tienen manía Últimamente Amador, eh Era ángelito, ¿no? Sí Sí, claro Es que yo estaba entre tú y Kered Porque he dicho En plan He visto a Kered Literal He ido con él Lo he visto Se ha ido Se ha ido a A reactor Y digo Voy a ver si está muerto, ¿sabes? Voy, se va He ido para abajo y no he reportado O sea, podía sospechar de mí o de ángel Voy a ser lo mejor Yo sabía que eras tú ángel, pero tenía toda la pinta de que era ángel Y ahora si me toca de nuevo, lo voy a intentarse mejor Que esta me ha pillado desprevenido Jajajaja La ha pillado desprevenido toda la partida entera Oye, este juego te comes Que se ha ido el amador, creo, a coger una cerveza, ha dicho, eh Así que si está FK no sospechéis de él Es casa O sea, primera vez que me sale, tío, su puta madre Ayer en todo el día no me tocó ni una vez En todo el día, eh Espectacular, tío No se va a ser Un saludo No se va a ser No se va a ser Un saludo Un saludo ¿Vale? Germán y yo entramos a ver qué ha pasado ahí y hay un muerto Pero no he salido yo solo, o sea, yo estaba más abajo, había más gente conmigo Lo que pasa es que yo he salido el último No, 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 eres el último que ha salido Pero yo no, o sea que... Te lo juro que he hecho la misión, me he pirado y había... Me parece que había dos o tres más en la sala conmigo Pero... Da nombres Vale, pues si eres el último que estaba en la sala, ¿cómo no has repuesto al cuerpo? Pero que hemos... Yo estaba con Kerez y con Diego en navegación, me he ido y luego ya no sé qué ha pasado Sí Yo te digo que estábamos unos cuantos más, me parece que estaba el Alex Y había dos más, pero no me fija los putos nombres Porque estoy intentando poner el tuit del stream Y me he pirado para abajo y te lo juro que no me he enterado Para abajo no te he visto yo He bajado, se estaba bajando Los gilipollas están ya bajados por abajo, yo lo he visto por cámaras Te estaba protegiendo, Amador, mi rey Sí, sí A ver, que entiendo la sospecha, pero juro que había más peña Y yo estaba empanado poniendo el puto stream El puto tuit del stream que no me deja porque estaba petado Twitter Y lo estaba intentando Vamos a darle a Kerez tiempo para poner el tuit y le tiramos por las cosas A ver, es streamer, tiene que llegar el contenido La siguiente me molaría jugar, eh Mirad como me funan No estaría mal la hora de jugar Yo lo siento, pero es que necesitaba una cervecita Hasta luego, tío Que os vaya bien, tío, que os vaya bien, eh Espero que sepáis que habéis visto a uno y habéis señalado, pero había más peña ahí, tío Sí, solo te hemos visto a ti, yo solo te he visto a ti Vale, mi discador, mi discador, eh, da igual Terrible asesinato, mira Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime Ya aprovecha el tío Twitch Prime La suscripción Comer caliente Esas cosas Lo del tuit es cierto Te lo juro que es cierto lo del tuit Pero también es cierta la apuñalada que le he pegado a mi primo Que le he reventado la cabeza Voy a acompañar a mi pana Voy a acompañar a mi pana ahí Y a ver si le puedo Si le puedo echar una mano Primero hay que localizarlo Aquí está No hay nadie por la zona Viene el ninja Al ninja lo puedo encerrar No, va a entrar ahí ahora ¿Cómo puedo echar una mano a mi compañero? Oh, se viene aquí, se viene aquí, eh A ver, a ver, a ver por dónde sale ¡Está dentro, está dentro! Están aquí los dos haciendo el retarde Uy, uy, uy Van de la manita, tío Van de la manita los dos tontitos Yo ya no sé dónde está Lace, eh Ha podido salir por arriba ¿Está esperando dentro, tío? Qué animal Tiene que estar por ahí No, estará por ahí Toma, Germán, jódete Toma, Germán, jódete Le dejan cerrar al Germán ¿Habrá salido ahora para matarlo o no? El Germán es cerradísimo ¿Dónde coño está? Ahí está, aquí está Hola, mátalo Menos mal Menos mal, chaval Madre Madre, casi Buenas Me he encontrado al señor ninja Muerto en la cafetería Arriba a la izquierda Donde los cables Creo que sé quién es Es que no sé quién habla, tío Soy Teraer Y, by the way Amador hace, literalmente, 15 segundos estaba vivo en reactor Yo sé quién es, creo Y al último que he visto, ¿quiénes hemos hecho el reactor, tío? Yo, Alex Yo no, Johnny y Germán no, porque estamos hablando Vale, pues Lo último que he visto ha sido Alex y Amador haciendo el reactor Y cuando yo me iba, he visto entrar a Alex O sea, que Alex o Ace Es seis, es seis Es el último que he visto a través de las cámaras con ninja Qué cochino Pero ninja me lo cruza en med y lo he dejado ahí O sea, sí Y me he hecho... Joder Si me deja poner un Twitter aquí, ¿eh? Desde el móvil me deja ahora Es el Ace O sea, tengo que ser el Ace Aunque no tengáis mi puto voto Porque tampoco es una vida No sé si me deja No, no se puede Se ha caído Twitter O sea, me ha dejado de rayar y ya está Yo creo que es Ace también Porque Angelito he estado un rato con él A ver, esto ahora mismo para mí es un 50-50 entre Alex y Ace O sea... Tiramos a uno y luego a dos A ver, yo acabo a todas las tareas ¿Cuántas os quedan a vosotros? A mí me quedan cables, la última de cables Creo que solo me queda esa Pues podemos hacer skip y acabamos misiones ¡Oh! Nos la podemos jugar y disparar Es más divertido También, es verdad ¿A quién habéis funado? A Lace Y me bota a mí el perro Me va a chupar la puta Puta O macho, tío Le pillo y me echa fuera de juego Por matarme, perro He visto entrar en la cantarilla Pero es que le había dado justo la misión Tío, me estaba siguiendo en la cafetería y no lo he visto venir por detrás Somos buenísimos Es que la kill inicial estaba entrando, se va Alex, se queda Diego solo Está el Ace cubriéndome la espalda Espero dos segundos, no viene absolutamente nadie Le pego una puñalada al Diego, salgo y vienen dos gilipollas Y el Ace estaría pensando ahí, me cago en la puta A ver, es que hay que explicar esto Si yo veo a dos personas entrar a una sala Hacen con los asesinos Veo salir a una Lo normal es, coño, comprobar a ver si la otra sigue viva Porque si sigue, si se ha muerto Sabes que el que se acaba de ir es el asesino Si no, si es lo normal, es el curso normal Yo tenía que defenderme como pudiera, ¿sabes? Yo viendo tampoco me agobias Viendo tampoco me agobias, dicho Ah, eso es llorica Bueno, vale, ya está No funciona Twitter, asumido está He puesto por Discord que hay stream Y el que venga viene y el que no, pues nada Así que nada Ahora ya sí que me va a centrar en jugar Para una vez que me toca He estado ahí un poco empanado Pero ahora ya sí que estoy Full detective, eh Avisados que dais ¿Qué tal, Salty? Muy buenas, tío, ¿cómo estás? O sea, de nochecita De Among Us Por lo menos, como mínimo Estaremos una horita a partir de este momento Y veremos si más Necesito un boli Necesito Me la apunto al móvil ¿Qué hay gente aquí? Ojo Me cago en la puta Que lo parió Cabrón, desgraciado Puto te da el hijo puta A ver por dónde sale ahora Por aquí va a salir Será cacho de cerdo Cochino Que cochino ¿Dónde ha sido? A ver, porque estabas esperando A ver en electricidad ¿Dónde ha sido? ¿Por qué te has quedado en plan delante Y has entrado conmigo? Porque estaba esperando A que saliese el Keire Porque sospechaba de él Pero... Pero se ve que no, eh A ver, esa es No muy buena Estaba jugando con la visión Básicamente O sea, estaba ahí en la esquina ¿Quién es? ¿Quién? El Alex ¿Y eso? Por ejemplo ¿Y eso? A ver Escucha, creo Explícate Mira, al principio de la partida Nos hemos ido arriba a la derecha Un huevo, ¿no? Yo estaba en Metoditos A Leis le he visto Que no le ha subido la barra, eh Claro, no le ha subido la barra ¿En cuál? En Pujar datos Ah Ah, vale Madre de Dios ¿Cómo se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha subido? ¿Qué es lo que se ha subido? ¿Qué es lo que se ha subido? El Gader Yo y Keiren Gader y yo hemos salido Alex también Keiren no Vaya, que chorpecha No, la verdad es que Davos Es otra historia Y hay muchas cosas más Que se podrían decir La verdad ¿Pero eso supone que está el cuerpo? A ver, a ver ¿Quiénes has dicho que habéis entrado? Alex, Gader, tú Y Kei Y el Kei es el único Que no ha salido El Kei ya no ha salido Y yo creo que Aquí hay una doble Aquí hay una doble Bien bonita Es claro De que hay Uno de esos cuatro es Tres Porque Ya no es Pero que hay Que puede ser uno Desde otro lado Ah, mador Así que ¿Qué hacemos? Desde enfermería o cámaras Yo me he quedado Y me he cruzado con el Con el Gader Que no lo descarto Todavía como sospechoso Es que yo He ido a electricidad Yo he cruzado Que sospechan de Teraer Y el cabrón que bien lo ha hecho Que ha empezado diciendo Yo sospecho de no sé quién Y me acaba de apuñalar, ¿sabes? Yo solo digo que Niña todavía no es muerto O sea, puede ser Que yo me he encontrado Con Amador Meteoritos hace poco ¿A que sí, Amador? Sí, yo estaba ahí con él Lo estaba pasando De hecho Aquí estaremos, Valenti Me imagino Esperemos Espero que no sea nada grave Y sea algo bueno Vamos a hacer misiones de mierda Estás caputo Sí, me han matado el primero Me han matado el primero ¿Cómo que eres morado? Porque me han quitado los colores Y he cogido el morado Me ha apetecido por cambiar He entrado el último Y quedaba el verde y el morado He dicho, pues el morado ¿Estás jugando en emulador? Estoy jugando en Bluestacks, sí ¿Y has visto la noticia Del merchandising de Among Us? No Pues que hay mucha gente Que se ha puesto a vender El merchandising de Among Us Y los creadores del juego Han dicho que Ya que es un juego gratuito Que mínimamente Antes de lucrar te avises Ya Básicamente Esas cosas pasan siempre Es como cuando empezaron A vender Mention Design De Fernando Simón Y Fernando Simón dijo A ver Que a mí no me molesta Y tal Pero por lo menos El dinero que ganáis Donadlo a una ONG Porque empezaron a hacer Camisetas a saco Con su cara Vale A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Me he encontrado a Deadly Fan En cámaras Y me he cruzado Donde Sala médica Con Amador Sí, yo he hecho el El de los tubitos Y después me encontraba a Alex Y estaba haciendo la tarjeta Con Alex No sé, me he encontrado con alguien Con el de la careta de Subnormal De la peste Yo No me he hecho la tarjeta No me he hecho la tarjeta No me he hecho la tarjeta He salido de sala médica Yo no sé quién es el otro Yo sé quién es el que me ha matado a mí Pero el otro Yo te lo digo Es que ha sido el último Que me he cruzado Y es que está ahí al lado Cámaras Ha podido matarnos Meterse en cámaras Y salir por la trampilla O simplemente De puta sala médica Y de puta De ahí hasta la tarjeta Que es lo que tiene que hacer Pero bueno Ya veréis A ver Si había cuatro personas Dos han muerto De antes O sea Había cuatro personas Que estaba Que yo doy del Del que hacer ¿Cuál era la otra persona? No sé si era Alex o Diego Alex Alex ¿Dónde? Muy rápido ha saltado él el voto ¿No? ¿Entonces? También he hablado Oye ¿Y tantas? ¿A quién ha votado por cierto? Esto es Otro 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 Si había dos personas dudadas ¿A quién fullamos? Es a Amador No es a quién fullamos primero Porque si no eso No fullamos al otro Es lo que he dicho Están perdidísimos Vamos a cumplir la de que hacer Vamos a tener un ojo en los dos Ha muerto el del otro ojo Aunque también puede ser psicología Para decir Vale Lo culpemos al otro Y que sea el asesino Pero si había dos ¿Qué bien está jugando Teraher tío? Porque ya era muerto No, no, no Ya lo sé Nadie sospecha de eso Quiero decir A ver Que puede haber sido Que el asesino Lo puede haber matado Al de este Para que pensemos Que Alex es el malo Oye Que solo que en un 10 segundos Y de los cuatro de Alex Porque es un gilipollas El voto de Alex Y de los cuatro de Alex Y de los cuatro de Alex Y dos están muertos Vale Dios que peor Yo voto a Amador La verdad Ya metí Uy En pan Si hubieras votado a uno Es que no sé A quién votar Habláis todos a la vez Me pierdo ¿Quién coño es el otro? Yo creo que es El azulito El azulito No sé quién es el azul Este es uno Ya te lo digo Ya pero el azulito Porque cuando estabas hablando Estabas hablando Lo del Merchant He visto en reojo Como moría ¿Tiego? No como moría el negro Si Y me ha parecido Verlo ahí cerquita Pero no A ver A ver Que aquí puede haber problemas Uy 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 Las dos misióncitas De Teraer en eléctrico El Diego mirando Yo creo que no 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 es No es Diego No es No es Ah Teraer Uy 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 Teraer ganándose la confianza De Diego Lo ha hecho perfecto Teraer Porque ha vuelto a incidir Ahora en Oye los de la primera ronda Que quedaban ¿Quiénes eran? Porque entonces Por descarte Tiene que ser uno de ellos Y ha sido él Que ha hecho así Y se ha ido otra vez Y sois tontos Y habéis dicho Tiene que ser uno de los cuatro Que había Y literal ha sido él Desde cámaras Mira está chequeando Porque sabe que no hay mucha visión Uuuu Lo ha pillado la Is Pero no sé si lo ha visto No me escoltéis Cuando estoy haciendo un video Ah lo ha reportado Lo ha reportado A ver que dice A ver que dice Se acaban de cargar al Germán En mi puta cara En luces Posiblemente Pues es posible Está muerto Hostia Uy ha dicho Ace No está cerrando el argumento Yo estaba en Arriba a la derecha Alex también ha muerto Hostia Claro digo ¿Y dónde está Alex Para que le vote? Hostia Pues al Alex Era el único que había visto Yo antes salir de luces Y ahora ya no es él Porque No perdemos Sí Hay que votar a alguien 100% No, no A mí es Camador La que me ha hecho antes Tío Me ha rayado Me ha dejado rayado ¿Los qué cojones? Lo que me ha cruzado contigo Luego me ha encontrado un cuerpo Tío Yo no he salido de luces antes Estaba el Alex ¿Quién está hablando? Era él Estaba el Alex He salido de luces Han llamado luces He vuelto a luces Y estaba el Germán muerto ¿Y el Alex dónde ha muerto? Se ha echado atrás con lo de Ace Ha dicho Ace Y ahora ya no Ha visto que no Ha visto que mejor no Quien se está yendo y volviendo Tío, me estoy volviendo luces No sé Yo que había muerto Hay que fular a alguien Joder ¿A quién formamos? Espera, espera, espera Angelito, ¿a quién ha ¿A quién ha fundado? Bueno, ¿a quién ha votado? Que no le sube la barra, tío Ale Pero que a lo mejor Oh, 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 oh ¿Cómo se ha sumado? No es rápido, os sueneis todos, eh Hay que funar a alguien Y el ninja sigue vivo Yo no me fío el ninja Escúchate de mí, venga Por fin, mueres una coda Venga, vamos a irte a ver, chicos Let's go No pongas aquí a lo que... Ah, vale, es que lo estaba escuchando Como te hubo puesto, pensé que estaba alto Una cosa solo, Diego La voz que no conoces es Teraer Las demás lo conoces todo, ¿vale? Vale, vale Y a las mías, ¿no? Voy a hacer las misiones Porque literal que está muy cerca Y no quiero ser el responsable de liarla Y me queda echar gasolinas Entonces voy a hacer las misiones a toda leche Aunque me gustaría ver la acción mejor Pero es que tengo esta, esta, esta y esta Son como cuatro Porque las de la gasolina son puta mierda Entonces dame un segundito Y esperemos no perdernos nada interesante Que va a ser que sí, pero bueno Es que tío, ser streamer A los streamers cuando se mueren Les tendrían que dar las misiones automáticas Por ejemplo, ¿no? Para poder ver la acción un poquito Vale, acabo de ver Como el verde oscuro Se mete por la cantarilla de cafetería Let's go ¿Pero qué dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, os lo juro Espérate Espérate Yo solo... Escúchame, escúchame Se ha dicho eso, no creo Un segundo Estamos hablando de ninja Que muere siempre Esa madre, mira como le defiende Tú le defiendes, ¿eh? Al otro No, no, no Escucha, vamos a creerle Con lo que hemos jugado con él Vamos a creerle una vez Una vez Solo esta vez Diego, yo solo digo Eso En plan Ya yo os seguiré Pero yo solo digo Que ninja ha seguido Toda la banda Darle al verde oscuro Si lo ha visto Ángel, Ángel, dale No, no Dale, dale al verde oscuro Ya que sea, a ver, Gell, tío En la vida hay que jugarse la uno, tío La vida hay que disfrutar de la vida Lo que me acaso por una vez Y si estoy bien Si ha cierto O se me acaso siempre Ángel, yo solo digo eso, ¿eh? Ten cuidado Dale, dale Darle al verde oscuro No me rayéis Escúchame, si es el verde oscuro No perdemos Si es el verde oscuro No perdemos Hay dos, hay dos, Ángel Hay que votar a uno Si dice que es a mi tipo En el trampilla Pues vamos a darle No tenemos otra No me es click, tío ¿El verde se puede joder? No sé, la verdad es que no habla Es que no lo estáis dejando hablar Tan feo que lo te digo Yo solo digo Que si hemos fallado En fular antes Al ace Habéis perdido Habéis, ¿no? Si me fuláis ahora Quiere decir que es el ninja Intentando tirar a alguien Eh, si no Escúchame Y si estoy No, no Esto es muy fácil Esto es muy fácil Si me fuláis Y no habéis ganado todavía Es que es el ninja Ángel, dime ¿Cómo? Si te fulamos Y no hemos perdido No es el ninja Y eres tú Un segundo Claro, a ver Le quiero engañar Le quiero engañar al Diego Si saléis Y me tiráis a mí Y ganáis Quiere decir Que habéis acertado Claro Vale, pues eso Quiero decir Que si parís Es el ninja Yo creo que es una madre Nada Se nos complica la noche Equipo Le está haciendo a la picha un lío Le está haciendo a la picha un lío Habéis matado al tío Me he jugado Lo hemos intentado ya No, no Terrible Terrible Mindfuck Terrible Mindfuck Le acaba de hacer El terae al Diego Le acaba de explotar El cerebelo Pero fatal, eh Le acaba de dejar loco Ya verás tú ahora La siguiente discusión Va a ser interesante Vale, me queda solo Echar la gasolina Y hemos acabado Y el otro debe ser el amador Aunque yo no lo sé Debe ser el amador Terminamos esta Y vamos para allá Mira, me quedaba poco Ya está, ya he terminado Cara, porque me ha interrumpido antes Y yo también pensaba Que tenía que volver a echarla Buah, han perdido Han dejado el amador solo Ojo que llega Diego Puñalada de pecho Puñalada de pecho Puñalada de pecho Puñalada de pecho A tomar por culo Vale, es el amador Ojo, lo han pillado No ha saltado Sí Qué liada Pensé que iba Qué ha pasado No, no, no Os voy a decir Por qué lo he matado He puesto yo el oxígeno Vale, porque he visto Un segundo Cojones Os he visto a todos Ir para la izquierda Vale Y he dicho Coño Están yendo todos a la izquierda Pongo oxígeno Me quedo en la más alejada Y Si viene alguien Lo rajo Claro, es lo que ha hecho Lo que no sé es Si mato a alguien Si se para el oxígeno No lo sé Creo que no Pero es que la cosa Es que Lo veía moviéndose Lo veía moviéndose O sea, es que Puedes apurar, eh Puedes dejarle Un poco hasta que creas Que no le va a dar Sí, sí Pero es que Se estaba moviendo Y como se estaba moviendo Pensaba que no lo estaba haciendo ¿Sabes? No, no, escúchame Lo he hecho como flash No lo he hecho más rápido En mi vida Ya te lo digo No, no, no Es que Creo que no tiene Tanta reacción en mi vida Te he visto moverte Y como te he visto moverte Digo, vale Todavía no lo está haciendo Estás esperando Que no, dice Me he metido El de lo rápido Amador Ha sido una partida De puta madre Menos por el puto Mis click Hostia, Teraer Teraer Y esta frase de ahora Que has dicho al final Le has hecho un mindfuck al Diego Que cuando ha entrado en partida Y no han ganado Ha hecho Y le ha explotado el cerebro Cuando ha empezado a decir Porque si es ninja Y no soy yo Entonces eres tú Pero no soy yo Porque eres tú Y Diego A su puta madre La mía ha sido buena La mía ha sido buena Buena, buena Buena Ya que no tenemos caso Ya está, está horrible Ya está horrible Madre 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 Madre